¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos enormes, saludos a todos ustedes y qué bacano estar acá reencontrándonos en el parche del fútbol y el canal de Jorge Bermúdez después del empate a dos del agónico empate de la selección Colombia en Santiago ante la selección de Chile en la segunda fecha de las clasificatorias rumbo al campeón a todo el mundo de Qatar 2022. Agónico empate y gol de Falcao sobre la obra y sobre el final salvó el punto para el conjunto colombiano lo quiero leer a usted, parcero, hincha de la selección Colombia si le gustó el funcionamiento, el juego y también el resultado lo quiero leer ahí en la caja de comentarios que empiece la opinadera, deja tu like si te gusta esta interacción, el comentario, el análisis si está de acuerdo, si te ha gustado también el empate en Chile del equipo colombiano y si no, un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos este comentario es patrocinado por OneFootball, una app solamente para futboleros descárguela, usted puede ver totalmente gratis, en vivo y gratis, en vivo y gratis la Bundesliga, todos los partidos de la Bundesliga en OneFootball válido para territorio sudamericano y la puede descargar totalmente gratis y no pesa nada ocupa muy poco espacio en su teléfono OneFootball, la app para los futboleros agónico empate el de Colombia en Santiago Falcao salvó cuando terminaba el partido en una pelota que le quedó así es Falcao el goleador, así es Falcao en una pelota que le quedó ni siquiera se la esperaba y la direccionó a la puerta y listo, 2-2 ante la selección de Chile vea el resultado como resultado es maravilloso 4 puntos en 2 partidos en clasificatoria rumbo al campeonato del mundo de Conmebol maravillón fantásticaun muy bueno para el equipo colombiano la cosecha en los 2 partidos 4 puntos de 6 muy buena partamos de esa premisa yo si me quedo con con la corazonada que este partido se pudo haber ganado este partido se pudo haber ganado y Colombia dejó de hacer cosas y por eso no lo ganó se pudo haber ganado y Colombia dejó de hacer cosas y por eso no lo terminó ganando ya vamos a hablar de las cosas que dejó de hacer el conjunto colombiano razón por la cual termina privándose de una victoria creo yo el empate repito el empate es muy bueno como resultado por el contexto de las eliminatorias lo que significa jugar de visitante en Santiago ante un rival directo y sacarle de una vez 2 puntos ante Chile perfecto y sumar 1 restarle 2 a Chile y sumar 1 fantástico ahora en la revancha pues naturalmente hay que ganarle y ahí si se justificaría totalmente el punto que se obtuvo en Ñuño pero perfecto está bien vamos con con el desarrollo con lo que pasó en la cancha a los 7 minutos a los 7 minutos el equipo colombiano sin méritos porque no había hecho mérito ninguno para irse en ventaja se pone en ventaja eso sí una viveza una jugadota concentrado metido atento atención al pleno de Estefan Medina que sabe y entiende que su adversario su oponente Alexis Sánchez está de espaldas se lo come le salta lo anticipa le roba la cartera provoca una contra en corto un gran centro primero el robo de balón fantástico antes la atención la supra atención de Estefan Medina el centro al segundo palo fantástico como llega muy bien como se desprende como llega Lerma y la definición es muy buena 1 por 0 Colombia no había hecho los méritos créame en 7 minutos qué méritos vas a hacer no había hecho los méritos más allá de la gran jugada primero de Estefan Medina y después de Lerma 1-0 en ventaja al conjunto colombiano y después del gol fue bueno el desarrollo para Colombia ustedes saben que los goles modifican emociones los goles modifican emociones y el desarrollo para Colombia después del 1-0 fue muy bueno en dos registros fundamentalmente el primero con balón cuando Colombia tenía la pelota muy buena circulación la guardaba la cuidaba no la arriesgaba progresaban juntos a través del pase en bloque me gustó mucho eso de Colombia la conservación de la pelota la conservación el control del partido a través de la conservación de la pelota y después sin balón el bloque que montaba un bloque quizá muy replegado pero todos muy juntos muy cercanos con ayuda mutua con doblajes con triplajes complicándole la tarea a la selección de Chile bien perfecto lo que pasa ojo con esto lo que pasa ojo con este detalle lo que pasa es que replegar tanto el repliegue intensivo como llaman los italianos del equipo colombiano es decir poner tanta gente tan cerca del arquero en el tercio defensivo prácticamente puso 10-11 jugadores con el portero del conjunto colombiano en el primer tiempo porque es que el gol es muy temprano pues naturalmente va aumentando las probabilidades de progresión las probabilidades de avance y de acercarse sobre la portería rival del adversario en este caso la selección de Chile y eso fue lo que pasó y llegan aparte de eso del repliegue intensivo de Colombia donde pudo haber pecado del equipo nacional porque muy temprano lo hizo llegan dos acciones puntuales que cambian el rumbo del partido el rumbo del resultado y también del juego la primera la salida de Medina la infortunia de Medina una pena porque Medina es uno de los jugadores talentosos de la selección Colombia uno de los jugadores rendidores y estaba rindiendo no solamente en el gol sino en el desarrollo metiendo energía tenía controlado Alexis Sánchez con una alta exigencia se lesiona se va un infortunio para Colombia y el segundo la imprudencia del Erma que termina dictando el penalti a favor de la selección de Chile es penalti no hay nada que hacer es penalti listo se pone el partido uno-uno los goles modifican emociones modifican el rumbo de los partidos Chile crece Colombia no se encuentra en la cancha después Colombia se alarga llega el segundo gol de Chile 2-1 y la papeleta se complicó y ahí si se complicó el partido y bueno uno esperaba la reacción de Colombia una reacción futbolística y no apareció la reacción futbolística realmente no apareció en Colombia creo que nuestros talentos excepto Falcao que convirtió el gol del empate fallaron James Rodríguez hoy muy poco cuadrado muy poco en cambio en Chile en la remontada de Chile aunque al final Chile se queda y también termina pagando con el empate el haber replegado tanto ya vamos con eso en Chile creo que si aparecieron en su momento para remontar para dar vuelta al resultado jugadores como Alexis Sánchez y como Arturo Vidal dos estrellas del conjunto chile se cuenta que estamos hablando que en Colombia no aparecieron nuestras estrellas excepto Falcao sobre el final en Chile si aparecieron listo en el segundo tiempo la verdad es que el partido entra en en Colombia que lo trata de intentar pero sin mucha claridad sin mucho juego Chile tratando de darle manejo al resultado haciendo un partido de control pero pasan los minutos y naturalmente el rival va replegando va replegando va replegando Colombia por la necesidad va avanzando va progresando llegan los cambios ofensivos ingresa Falcao sale la playa Barrios se queda Lerma que jugó un gran partido creo que fue la figura del conjunto colombiano Jefferson Lerma Mojica también jugó bien de los jugadores destacados hoy en Colombia el chico Alzate no se puede conectar en el juego cuadrado muy distante cuadrado es mejor unos metros más arriba para que se junte para que se asocie con 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 James esa fue una pérdida notable de Colombia porque cuando sale Estefan Medina cuadrado tiene que ir a jugar de lateral derecho y al jugar de lateral derecho se le aleja a James y a cuadrado y a James ahí es que juntarlos ahí es que ponerlos cerquita para que interactúen para que mezclen para que produzcan cosas para el equipo colombiano bueno una pena Alzate listo hasta que al final de tanto empujar porque eso si tuvo Colombia sobre el final empujó ante la necesidad empujó 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 llega el gol y el gol como es empujando un centro un remate un rebote otro remate hasta que apareció Falcao donde tenía que estar abre el pie derecho la dirección a la puerta y chao listo 1-0 2-2 y se acabó el partido yo sigo considerando y los quiero leer a ustedes en la caja de comentarios que esta era una linda oportunidad para ganar en Chile para tumbar a uno de los grandes del continente uno de los fuertes del continente porque Chile es fuerte es bicampeón de América recientemente tiene muy buenos jugadores tiene grandes jugadores y esta era una gran oportunidad un equipo desmantelado un equipo remendado al pobre Rueda le tocó remendar a esta selección chilena el segundo arquero se lesionó no estaba Medell no estaba el primer arquero el segundo arquero tampoco ni Bravo ni Arias le tocó meter al tercero un debutante en eliminatorias una defensa también que le tocó moverla porque se lesionó a uno entonces mete a otro al central Vegas lo pone de lateral bueno en fin y nuestras individualidades venían mejor venían mejor en sus clubes y también en el partido de referencia anterior de eliminatoria rumbo al campeonato del mundo y no pudimos ganar entonces queda uno con 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 la bronca con la bronca de haber tenido hoy la gran opción de ganarle a Chile de haber sumado tres puntos de haber hecho seis unidades de pisar fuerte en el continente y no haberlo logrado ahora el punto repito desde el punto de vista del resultado desde la óptica del resultado es bueno es bueno empatar en Santiago ante Chile es un rival directo por la clasificatoria al mundial es bueno hacer cuatro puntos en dos partidos me parece bueno la media inglesa ganar de local empatar de visitante desde ese punto de vista ok perfecto pero yo si quedo con la corazonada que este partido se tenía que haber ganado y se pudo haber ganado que Colombia dejó de hacer cosas sobre todo en la respuesta tras el el 2-1 en contra no vi respuestas futbolísticas en el conjunto colombiano nuestros líderes futbolísticos no aparecieron no aparecieron James cuadrado en el banquillo tampoco llegaron grandes soluciones más allá de los cambios lógicos no pues sacar volantes de marca sacar a playa meter a falcao meter delanteros pues para llenar eso allá de gente ofensiva a ver si se puede hacer algo no sé me queda el sin sabor me queda el sin sabor opinen ustedes los quiero leer ahí en la caja de comentarios llega el turno opinen qué opinión les dejó este empate de la selección colombia quedan contentos perfecto todo ok bacano bacano todo bien todo bien o ustedes también quedan con la bronquita opinen lo leo ahí en la caja de comentarios y se les quiere de gratis un abrazo y chao chao parche